¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a dar una vuelta a ver una persona de bajos recursos, alguien que esté en las calles vendiendo y que podamos visualizar más que todo que es una persona de bajos recursos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Fran Sánchez, un emprendedor social que viene a hacer videos sociales en apoyo a todos los emprendedores de los olivos y alrededores. Una consulta, ¿cuál es tu nombre? Diosmar Jiménez. Diosmar Jiménez, nacionalidad peruana, colombiana, de Venezuela. Venezolana. ¿Venezolana? ¿De qué parte de Venezuela eres? Lara. ¿Lara? ¿Eso es centro, norte o sur de Venezuela? Este, el sur. La zona sur de Venezuela. Actualmente, ¿cómo te desenvuelves en el día a día acá en el puente de Mea Plaza? ¿Cómo comenzó este emprendimiento? ¿Cómo comenzó a decorar con estas plantas tan hermosas, tan bonitas, decorativas, llamativas y armoniosas? Porque hay veces que uno viene amargo por ahí discutiendo y cuando pasa por esto, un poco que la mente se distrae y ayuda mucho a la alegría de la gente. ¿Cómo se ocurrió esto? Este, tengo aquí cuatro años en el puente. Cinco años en Perú. Este, vi la necesidad, que esto era como un baño público aquí. Ah, sí, 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 me acuerdo que una tierra de nadie, cochino para... Era el baño público de Mea Plaza. Este, y decidí, empecé de cero. De cero. Poco a poco, este, limpiando área por área. Parte por parte porque era demasiado la... La... Lo cochino. Lo cochino que dejaba... Ajá, sí, sí. Entonces, este, poco a poco fui colocando una flor, dos flores. Esto es, no, después de un día, dos días. Es poco a poco. Estamos muy agradecidos por darnos un poco de tu entrevista, explicarnos un poco de tu vida. Y vamos a dejar la propina, pues, ¿no? Vamos a dejar la propina, ¿eh? Ahí está. A todas las personas que vengan, vamos a decirle cómo dejan la propina, ¿ya? A todas las personas que vengan tienen que, acá dice propina, ¿ya? Miran, propina, y lo dejan así. Y es solo. Esta es la propina. De esto ella hace su pozo. Y de este, labor social o emprendimiento, ella saca adelante a sus dos hijos, que aún están estudiando. Y con eso también es su pan de día a día. Así que, emprendedores sociales, no hay excusa para emprender, no hay excusa para no trabajar. Solo las ganas de querer superarse. Vamos a seguir caminando por acá a buscar más emprendedores sociales o personas que son creativas para poder vivir día a día. Muchas gracias. Gracias. Está interesante esto, ¿eh? Me parece llamativo e interesante. Se me ha tocado un poquito. Buenas, ¿qué me lo puedo ayudar? Buenas, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué es lo que usted vende acá? Yo vendo donas rellenas de chocolate, manjar y crema pastelera. ¿Cuántos tipos de donas usted vende acá? Yo vendo donas de chocolate, manjar y crema pastelera. Y todo lo de abajo es rellena por dentro de chocolate. Todas son rellenas por dentro. ¿Y el precio, disculpe? Está a 4 soles cada una. ¿Me pueden venir a visitar aquí al frente de Mega Plaza? Frente de Mega Plaza a tan solo 4 soles, recontra económico y se ve bien payfiado. Para eso que le gusta comer bastante. Ya saben cómo llegar al frente de Mega Plaza. Si me gusta, le doy para que pruebe, por favor. Ya, a ver, véndame uno de chocolate. Vamos a probar el de chocolate, ¿qué tal está? Vamos a comprar, vamos a degustar. Y vamos a darle el puntaje, lo he visto bueno, acá al frente de Mega Plaza. Vamos a ver, a ver. Vamos a ver. Son rellenas por dentro de chocolate. Así que ya saben, a todos los emprendedores que han fracasado, no tengan miedo. Que en el emprendimiento, el fracaso es parte de... El fracaso nos hace más fuerte y el fracaso nos hace fortalecernos para no cometer los mismos errores que cometimos en el pasado o en un anterior negocio. Así que mi gente, ya saben, están todos invitados acá, frente de Mega Plaza con nuestra amiga. Milagros, aquí me consiguen. Todo tipo de donas, a tan solo 4 soles, todos los sabores, para gustos y colores. Acá, a todos los vecinos, los olivos y alrededores, vengan comprobados. Ya lo comí y está muy bueno nuevamente, ¿ya? Muchas gracias. Muchas gracias, cuídate. Gracias, igual. Gracias. 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 Gracias.